Todo el mundo te dice, vente, vente pa' España, vente pa' España, pero nadie te explica el proceso de migración. ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener los papeles? Si usted tiene más de 24 meses con una residencia legal dentro del país, ya usted puede llamar a mis amigos de arroba coen aguirre, que ellos te van a solucionar todo para que ya tengas tu pasaporte español. Si tienes problemas con el expediente de asilo político, también arroba coen aguirre. Ellos son expertos y te van a indicar paso a paso para que te conviertas en ese ciudadano europeo que todo el mundo quiere ser. My Wallida, si tú quieres emigrar al viejo continente, arroba coen aguirre, que ellos son los que te van a indicar el camino, la guía, la luz al final del túnel para que te conviertas ahí, en ese corseco, ese caballo, ciudadano europeo de toda la vida. Por favor, un aplauso para Armando. Por favor, un aplauso para el pueblo, ciudadano europeo de toda la vida. Desde que yo te amaba, como cambia la historia, como cambian los tiempos, como cambian las cosas. Si uno supiera, no sufriría tanto. Si uno supiera, no sufriría tanto. Todo lo que querías, todo lo que querías era un fruto mío y la que por mí luchó su vientre me regaló. Y también lo supiera, no sufriría tanto. También lo supiera, no sufriría tanto. Por favor, un aplauso para el pueblo, ciudadano europeo de toda la vida. Esa divina que mata, que le ha robado a mi vida la calma, como pretendes que deje de lado la fuerza que trae tu andar. Y si te digo que me vuelve loco, hasta me falta el aire y beso un poco. Desde que te pierdo la gravedad y me siento en las nubes, tu amor me pierdo siempre arriba en las nubes. Y cada vez le tiene mucho que en las nubes, hoy no sientas nada que probar, hoy no se abre un cuerpo en mi libertad, enamorado de ti ya la paz. Yo soy el hombre. Vamos a ver si conocen esta que viene con mi versión, dice. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mirar. Te quiero mi vida, te quiero mi vida, repensando en lo nuestro. Me pasé la noche, casi sin dormir, y ya lo sé. Que tú te vas, que quizá no volverás. Que mi tristeza hoy será, mis mañanas si te vas. Hasta cuando volverás, a mis brazos no lo sé. Será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Ya lo sé, mi amor. Ya lo sé, mi amor. Que te vas en paz. Que llegue a volver. visibilizarme y alegr kalega un montón de cosas. Y nos decirnos adiós. Te deseo buena suerte. Hasta nunca, mi amor. Adiós amor. Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Dice Y esta fue la primera canción que yo grabé Y espero que les guste mucho Y dice algo como No finges que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienso que con esto voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no te vas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Tampoco pienses que soy como aquel que burla tu esencia Yo sé que eso me lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Yo soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi reina querida Cosa Y el chico dice no me importa Todo el mundo canta Dice No me importa Ya no llores No me importa tu pensado Perdóname a mí por dejarme tarde A lo que Dios me ha mandado Te enseñaré Que eso no estaba en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por adentro Y nada me ha pasado ¿Qué pasa si no soy el hombre que te ha donado? Si yo te amo Tantas cosas bella amor Tantas cosas Y esto es solamente para ti Ven conmigo esta noche No llores No sientas que se te acaba la vida No tenés la culpa de enamorarte Si te hayas jugado con tu corazón Y el miedo que no empiezo una nueva vida con los dos Yo voy a evitarlo Tú corres por mi ser Eres la rosa más bella Mi alma es toda coña Olvida eso De verdad te lo pido Yo te amo Y dices que yo soy tuyo Cuerpo ya Cuerpo ya No tenés la culpa de enamorarte Cuerpo ya Y no tenés la culpa de enamorarte Ya yo lo sento Muchísimas gracias, aplausos, que se escuchen. No tienen idea de las ganas que yo tenía de venir a tocar aquí. No tienen idea. Muchísimas gracias, mi nombre es Armando Davalí, yo estoy muy contento. No sé si se habrán dado cuenta ya algunos. Yo solía cantar con una orquesta de muchachos que ya crecieron. La orquesta adolescente, ¿ustedes la conocen? Esa que dice... Dame un poco más de ese amor que llevas dentro de ti. Espérate, ya va, mira. Por aquí tengo un grupo. Por aquí hay unos muchachos que tienen... ¿Cuántos tienen? ¿20 qué? 23 cacachetes. Mira, de verdad estoy muy contento. Quiero pedir un fuerte aplauso esta noche para todos los muchachos de la orquesta que se escuchen. Los quiero presentar y voy a hacerlo rapidito. En el saxo, Eric Chacón, Anthony, en la trompeta. Josir Córdoba, que es el director de la orquesta y el que puso todas estas canciones juntas. Allá atrás, en el timbal, este muchacho lo acaba de firmar la Gombops. Epa. Dani González, en las congas Sergio Bracho y mi compadre Frank Sánchez en el hongo. Diego Cuta, de Colombia, que se escuche. ¿Dónde está la gente de Colombia hoy? Robert Alvarado, en el piano. Por acá está mi hija Sara Sánchez. Luis Franco, compositor, cantante, corista, hace de todo, productor. Ahora, quiero agradecerles a todos, de verdad, a la gente de producción de George Harris. Al mismo George Harris, que me presentó muy bonito. Muchas gracias. Y esta canción que viene a continuación, vamos a hacer otro midley. Para tratar de cantar todas las canciones posibles en un solo momentito. Estoy seguro que van a disfrutar algunas, todas las dos que van a escuchar esta noche. Están en mi canal de YouTube, así que les agradezco si pueden pasar por ahí. Darle like, suscribirse. Este es el segundo midley, que dice algo más o menos como... Si te supieras, como te extraño, desde aquel día en que te vi, esa mirada descubrí. Yo tuve un sueño tan fascinante. Si supieras, como te he pensado, si entendieras mi mundo nublado. Y si supieras, como lloro, por las noches y te abrazo, imaginándote en mi alma, y rebotándote en mi alma. Así te amo. Como te hablo. Y tu independiente, Dani, intento llamar con tensión, buscando un pedacito de ilusión. Y no lo consigo. Y no lo consigo. Y si supieras, como te he pensado, si entendieras mi mundo nublado. Y si supieras, como lloro, por las noches y te abrazo, imaginándote en mi alma, y rebotándote en mi alma. Así te amo. Y mi sueño, que amo. Así te amo. Como te voy a cantar. Como te voy a cantar. Y ya soy feliz Eres la inspiración Tú crees, eres creación Eres solo el querer Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Y aunque no te pienso en ti Y en el fuego en que me quemo Quiero morir en ti, bebelo Y beberlo de tu piel Sí, dándame los ojos Y dame, bebe, bebe Antes que salga el sol Sí, dándame la vida Y dame una pena bella Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Y aunque no te pienso en ti Y el fuego en que me quemo Quiero morir en tu veneno Y beberlo de tu piel Y vivir bien Y eh, eh, eh Y eh, eh Goza De Omar Eles El tema se llama Renuncio Te pienso Te quiero, te amo Te extraño y no puedo borrar Laiva Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos a causa de mi soledad Y no hay ganas Que envuelva el hombre Que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a tu suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos Si no eres abogado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Y yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Y yo soy fuerte En el entrojado Solo quiero que tú vuelvas Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a tu suerte Y no puedo vivir ni más en este engaño Te juro que sin ti me hago Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a tu suerte Y este adiós me tiene destrozado Haré lo imposible para no perderte Dime por qué Dime por qué Dime por qué ¿Por qué te vas? Me gusta la soledad Otra vez Porque yo es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor Y es que no has dejado Porque yo me enamoré Y es algo que me rompió tus pies Y me rompió su payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor Te lo digo Ya lo di Se acabó Y es que el amor Te lo digo Se acabó Me quedo sola y triste Me enamorirá Y es que el amor Que yo tengo En mí Y me estoy preguntándome Y mi alma está gritándome Que estoy enamorado de ti Y es que el amor Que yo tengo En mí Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza Se burla de mí Yeah Yeah Sin ti Eh, oh Si eres por adentro Lo que por ti siento Mi amor por adentro Siento que malo sentimiento Deja de vivir Y es que el amor Que no existen Te lo digo Y no quisiera olvidarte Ay, pero no, 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 no Y no, 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 no Si ya se acabó No es amor Ay, Dios Pero te juro que ya se acabó Muchísimas gracias Gracias, que tengan muy buenas noches Muchísimas gracias No te vayas, Armando ¿Cómo estás? Una voz te viene No te vayas, Armando No te vayas Voy para allá Un aplauso para Armando Mi pana, ¿cómo se dice tu apellido? Davalillo Davalillo Estaba ahí todo confundido Oye, gracias por estar con nosotros hoy acá Gracias a ti Con esta banda tan increíble Un aplauso para la banda Por favor Que suenan Brutal Bienvenido, mi pana Ya, espérate Es que tú no escuchaste Son grandes músicos Yo escuché ¿Tú escuchaste a la gente? Claro, la gente como loca Y es que el amor Lo tengo que no escuchaste a la gente como loca Se acabó Excelente Aplauso Encantado de tenerte acá Encantado estoy yo Este es tu casa Cuando quieras volver Gracias La semana que viene nos vemos A partir de las 8 de la noche Las puertas están abiertas para el show de George Harris Y luego vengo yo Ah, muy bien No, bueno, sí Pelea hasta con producción Porque creo que tienen una gente invitada Ah, ok Ah, ok, está bien Mira, pero cuéntanos ¿Dónde te presentas? Mira, el fin de semana voy a estar Este sábado estoy acá en Hollywood, Florida Uy No en Hollywood, Los Ángeles En California, no Hollywood, Florida Aquí El domingo estoy ¿Pero dónde, dónde? Se llama Labios 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 discoteca ¿Superios o inferiores? No, ambos Que la ponen fácil Lo que pasa es que Tú necesitas ese pana Sí Yo te lo puedo apretar Está bien Una buena, buena, buena punta Lo que pasa es que empiezan en los superiores Y terminan en los inferiores Tú sabes Ok El domingo estoy en Manhattan Hookah Lounge En Orlando, Florida Ok Nos ven de Orlando Sí Hola Efectivamente Mis vecinos Exacto Y la semana que viene Con el favor de Dios Estoy para Colombia Mira, por allá está mi esposa Allá, mira La que hizo así Esa Es mi esposa Es mi manager, por cierto Si ustedes quieren Hablen con ella Claro Y no Si quieren Ver lo que está haciendo Arroba Armando Uno Music Eso es lo mejor Para poder contactar a un artista Por favor Te escriben por ahí Oye, me encantaría tenerte Para mi evento Para mi casamiento Para mi bautizo Para un entierro Los divorcios son increíblemente Se celebran maravillosamente bien Totalmente Totalmente Y para que además vean Dónde se va a presentar Tengo Colombia Con el favor de Dios Ah, vas a ir a Colombia Sí, voy a ir a Colombia A finales de julio Estoy en No, no se sabe Por allá Bueno, ella es la que lleva Por los lados de Colombia En Colombia Ya sabe Estoy en el hermano país Uno siempre le dice El hermano país El hermano país Estoy en el hermano país Los vecinos Exacto Nuestros hermanos colombianos Sí, señor Bueno, mi pana Gracias por estar aquí Como siempre Esta es tu casa Un placer Cuando quiera volver Lo planeamos y viene Y nos anuncias más Por favor Porque pusiste a bailar a la gente Pusiste a la gente contenta Y eso me encanta Hacemos otro pedacito otra vez Ah, bueno Me bajo No, no, no Quédate aquí Hago coro Hace coro Es más, no Tú te vas a quedar ahí Y yo voy a hacer coro aquí No, no, no Se acabó la voz Se acabó la voz Ok Dice Un, dos, tres Y Dime por qué Dime por qué Te vas a matar La soledad Otra vez Porque es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor Porque yo me enamoré Es algo que me ringó en tus pies Y me orgulloso Un payaso que murió por ti Dime por qué se me acabó el tiempo Mira, vente Y es que el amor Y es que el amor Que yo tengo Y no hay más Otra vez Y es que el amor Eterno Y no Se acabó Vente lo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo dí Y va a ir preguntando Y mi alma está gritando Que estoy enamorando de ti Y es que el amor Que yo tengo Te lo dí Y es que no encuentro nada Y la tristeza Se pone en la de mí Yeah Si estoy así Vamos yo Harry Vamos yo Harry Eh oh Y tú vas a 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 Me sentí como Gilberto Correa Cuando presentaba Allá me acuerdo yo Presentaba A Wilfrío Vargas Y Wilfrío le decía No te vayas Gilberto Gilberto Distancia Sensacional Vámonos a Distancia Distancia